Es un enorme interés en virtud del éxito que tuvo en la itinerancia previa en China y en Singapur. Como ustedes saben, empezó su vuelo en el aeropuerto de Singapur, siguió para Shanghai, después Guangzhou, posteriormente Hong Kong, y las salas de México llegaron a Bangkok la semana pasada. Sin embargo, no será hasta el próximo jueves cuando se inauguren en un lugar muy significativo de esta ciudad, que es el Parque Lumpini. El Parque Lumpini es como nuestro bosque de Chapultepec. No solamente es la presentación y la interacción de la gente con estas salas, sino que también hay talleres para niños, concursos de fotografía, y esto hace que esta pieza, más que una escultura per se, sea una obra interactiva que permite al visitante, al paseante, al espectador, interactuar con ella. Otro elemento que yo destacaría es que Bangkok significa la ciudad de los ángeles, y por primera vez cualquier ciudadano, cualquier súbdito de este reino, podrá tener sus alas y volar. Yo creo que con la presencia de Jorge Marín estaremos sentando un presidente importante para empezar a atraer no solamente la atención del público tailandés hacia el arte contemporáneo de México, sino que haya una mayor presencia de nuestros artistas en esta parte del sudeste asiático. Jorge Marín es un gran artista del arte figurativo, es una gente de una enorme sensibilidad. Jorge ha experimentado con diferentes materiales, lo conozco desde hace mucho tiempo, tengo el privilegio de considerarme su amigo, he sido siempre su admirador por su búsqueda incansable de materiales que puedan transmitir un verismo en la obra. Jorge Marín es un gran artista, es un gran maestro, y con sus alas itinerantes, ha tratado de que su arte se vuelva no solamente la pieza del coleccionista o del museo, sino una pieza interactiva. Y creo que esto es el inicio de una nueva tendencia dentro de su expresión artística para crear más obras que interactúen con la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!